En su Adiós a las Armas dijo hoy Rodrigo Londoño, que no termina la existencia de las FARC, sino que se pone fin a su alzamiento armado de 53 años. También dijo que esperan las FARC que la democracia colombiana abra generosamente sus brazos a todas las fuerzas, organizaciones y movimientos sociales, excluidos centenariamente de las garantías políticas. Viendo su intervención hoy en el Meta, vinieron a mi memoria inevitablemente las conversaciones que sostuve en marzo de 1990 como reportero del noticiero de las 7 con Jacobo Arenas y Manuel Marulanda. Y me he preguntado en estas horas, ¿qué pasó en un país que pudo haberse evitado 27 años de un conflicto armado con las FARC, si sus propuestas y su participación hubieran prosperado en la Asamblea Constituyente de 1991? Me he preguntado también si fue que acaso pagamos con sangre el precio del bombardeo a Casa Verde el mismo día en que los electores depositábamos nuestros votos en las urnas para elegir a los dignatarios de la Asamblea Constituyente de 1991. Vean ustedes, IJUSO. A la misma hora, cuando más hombres y mujeres de las FARC se preparaban para la guerra, los combatientes del M-19 renunciaban en público a la lucha armada, incineraban las armas y empezaban a caminar hacia la vida civil. Pero los comandantes de las FARC, en un campamento del Meta, decían al noticiero de las 7 que el M-19 estaba dando un paso en falso porque dejaba 16 años de lucha a cambio de tan solo un puñado de puestos en consejos, asambleas, el Congreso y alcaldías. Todas las demás cosas que están dentro de esos documentos, como lo de los estados de sitio, como lo de los grupos paramilitar, como lo de la reforma agraria, como lo de amplias libertades democráticas, la participación de todos los colombianos en los eventos de la vida política, una cantidad de esas cosas se nos quedaron represadas. Las FARC dicen que, aunque los diálogos con los consejeros de paz del presidente Barco han evitado la generalización del conflicto armado, ahora se necesita darles mayor envergadura política. Y según las FARC, el espacio ideal es la asamblea constituyente porque allí el movimiento guerrillero puede tener como interlocutores con poder de decisión a todos los sectores y no solo al gobierno y a los partidos tradicionales. Nosotros pensamos que de todas maneras hay que seguir manteniendo esa política de diálogo porque es la única manera de podernos entender entre colombianos, no hay otra forma. ¿Están tan emocionadas con la idea de una asamblea nacional constituyente? La primera cosa es porque su convocatorio representa un gesto democrático y por eso la apoyamos y comenzamos a votar ya. Fundamentalmente es un problema de democracia. En Colombia no hay democracia. ¿Quiénes harían parte de esa asamblea constituyente según la propuesta de las FARC? Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas Oficiales, los Alzados, los Militares Retirados, el Movimiento Sindical, el Movimiento Comunal, todas aquellas organizaciones de carácter estable, no las transitorias. ¿Como cuáles transitorias? Pongamos por caso como los paramilitares. Eso no puede prolongarse en la historia de Colombia, a menos que se hunda definitivamente la sociedad colombiana. ¿Usted cree que los paramilitares son fuerzas transitorias cuando tienen dominados militarmente territorios hace 5 o 6 años? Son hijas putativas del militarismo transitorio, porque algún día volverá la democracia en Colombia. Nos encantaría conocer sus opiniones. Escríbanos en las redes digitales de Señal Memoria, la Radio Nacional de Colombia y la conversación más grande del mundo.